Las informaciones del ámbito deportivo, fíjese que el plantel del SAU comenzó con su segunda semana de trabajos de cara al campeonato que comienza a finales del mes de agosto. Plantel Lila que poco a poco les estamos presentando en nuestro informativo y ahora conoceremos a dos promesas del plantel de nuestra provincia. San Antonio Unido continúa entrenando en el pasto artificial del Club Estrella de Chile. Escuadra Lila que sigue sumando prácticas para llegar de buena manera a la pretemporada que se inicia el próximo lunes. Equipo de la provincia que cuenta con jugadores de distintas edades, pero todos con el mismo objetivo, el ascenso, a la primera D. Conversamos con dos de los más jóvenes del equipo, uno de ellos es Bayron Bustamante, escurridizo y hábil mediocampista de 20 años que viene de las series menores de la institución Lila y ya jugó tres partidos en la temporada pasada demostrando su buena calidad. Talentoso mediocampista que sueña consumar más minutos bajo las órdenes de Jorge Miranda Kirch. Es importante los primeros días de entrenamiento para empezar a mejorar las cosas que eran pendientes del campeonato pasado y tratar de sumar minutos, pero con paciencia y tranquilidad y tratar de hacer las cosas bien. Volante de salida que gran parte de su formación la tuvo en O'Higgins de Rancagua para este año llegar al SAU y demostrar su buen nivel dentro del terreno de juego. Ganas por ser protagonista en esta temporada que también tiene Sebastián Reyes, delantero centro de 21 años de El Quisco, jugador formado en Santiago Wanderers que espera ser el hombre gol de Los Lilas, al igual que lo fue en las series menores del cuadro Caturro. Se trabaja con alta exigencia, vine para aportar al equipo de Wander, no tenía tanto la posibilidad de jugar allá, así que me vine a préstamo, aparte soy de aquí del Quisco, soy de la zona, sé lo que se siente aquí jugar y también sé el esfuerzo que hace la gente también por ir a apoyarnos y ojalá tratar de darle una alegría que subiera a primera vez. Hijo de la provincia de San Antonio, Quinovogón llegará en calidad de préstamo al SAU, para sumar minutos en cancha y, ¿por qué no?, será una de las gratas sorpresas del campeonato de la segunda división del fútbol nacional. Plantel es Telar Lila que vive su segunda semana de prácticas, para la puesta a punto de una temporada que no será fácil y que tendrá a duros rivales como Trasandino, Valdivia, Mayeco y el recién descendido Lota Schuager, los que competirán por el único censo a la primera vez.